Antes de ver este vídeo tienen que tener presente que la información proporcionada es acorde a mi experiencia y mi investigación aquí en Canadá Siempre antes de tomar una decisión asesórense con un profesional Hola amigos y bienvenidos a este su canal, mi nombre es Anabel Mayor y lo peor que he hecho en Canadá es enfermarme Bueno, para ponerlos un poco en contexto me refiero a que llegué enfermita a Canadá Pues me dio fiebre, estuve con temperaturas, dolor de panza y se me ocurre venir a la farmacia ¿Y qué creen? En la farmacia si no tienes receta no te venden medicamentos El caso es que el sistema de salud en Canadá se maneja mediante seguros Entonces normalmente cuando tú vienes a Canadá y tienes un estatus legal tú puedes obtener un seguro por parte de la empresa Este seguro te da acceso a la salud pública, esa salud pública que todos los canadienses tienen derecho Pero uno como extranjero o tiene que estar trabajando o lo tiene que pagar en casos de urgencia si vienes de turista ¿Cómo en casos de urgencia? Para explicarles bien porque la verdad es que está un poco enredado Cuando tú vienes de turista o estudiante puedes contratar un seguro de emergencias ¿Cómo es el seguro de emergencias? El seguro de emergencias es algo que si tienes un dolor de cabeza, si te duele una pierna, si te rompiste un pie te va a cubrir Pero no te da acceso a los especialistas como el ginecólogo, como el otorrino, como miles de especialidades O sea, no te da acceso a eso, solo urgencia Sin embargo si estás trabajando aquí, si tienes acceso a ello Pero me estaban comentando una persona que vive aquí hace mucho tiempo Que el tema de la salud es muy engorroso Dice que ella hace poco fue a un hospital por un problema de salud que tenía y la tuvieron esperando 14 horas Y se le rompió un dedo y estuvo esperando 8 horas Y ella decía que habían personas con sangre y así y todavía no las habían atendido Pues ella decía pues una eternidad aquí O sea, que si tú quieres tener una atención un poco más rápida también puedes optar por la salud privada Que me estaban contando que es bastante cara Que una consulta puede estar entre los 150 y 300 dólares canadienses Que eso es bastante Pero tienen la opción de hablar con los hospitales y ellos hacen una especie de paquetes Como son la especie de paquetes Que tú hablas con ellos Ellos te dicen Mira te voy a cobrar 1000 dólares Por venir yo que sé 3 veces al año al ginecólogo Por venir 3 veces al año con un especialista O directamente por alguna que otra urgencia que tengas Ellos te cobran un monto anual o un monto mensual Bueno, dependiendo tus necesidades Ya tú escoges lo que sea Lo que se acomode a ti Lo que tú necesites en ese entonces Ahora mismo hacen menos 2 grados Está cayendo como una especie de nievecita No sé si lo logra ver la cámara Y les voy a enseñar cómo es una farmacia aquí en Canadá Esta puerta se abre sola Pero aquí en Canadá las puertas son muy duras La verdad es que no sé si tenga que ver por algo de la nieve Pero son demasiado duras las puertas Esta por suerte se abre sola Si no tienes que empujar como así Bueno, lo primero que les quiero decir Es que aquí se vende de todo Yo pensaba que las farmacias en México eran otro nivel Pero aquí en Canadá la verdad me han sorprendido muchísimo Puedes encontrar hasta una colcha para taparte O sea, increíble Y bueno, les voy a enseñar un poquito También los precios se me hacen muy similares a los de México Las medicinas quizás un poco más caras Pero todo lo que es cosas de cosmético y así Los precios son muy similares Quizás un poco más barato aquí ¡Suscríbete al canal! Comparando un poco con mi país, con Cuba Vamos a hablar del tema del desabasto Esto es algo que Canadá no sufre Aquí tienes todo tipo de productos Y al haber tanta variedad de personas O sea, en el sentido de tantas nacionalidades Encuentras productos de todos los países del mundo O sea, tú puedes ir a un supermercado latino A un supermercado chino O sea, aquí tienes de todo Bueno, les cuento que no se puede grabar dentro de las farmacias Traté de sacar las tomas que pude Pero la verdad no dejan grabar Como ven, las farmacias, como les decía Son enormes Venden de todo Mucha variedad Muchas medicinas Y les quería aclarar Que tú puedes comprar un Tylenol O sea, puedes comprar algo para la fiebre Algo para el dolor Pero hay medicamentos Por ejemplo, que en México Si te lo venden sin receta Y aquí no te lo venden sin receta Entonces yo vine por un medicamento Que me recetaron Un doctor de México Que en teoría ya es sin receta Y aquí sí necesitaba la receta Para el medicamento de dolor de estómago ¿Qué pasa? Que las personas que trabajan aquí en las farmacias Son personas muy preparadas Me atrevería a decir que son farmacéuticos O con algún técnico en esa área Porque ellos te recomiendan exactamente Lo que tú necesitas Y no te venden un medicamento por vendértelo Por ejemplo, yo decía Me duele mucho el estómago Y ellos me decían No deberías tomar algo para el dolor Porque necesito saber De dónde viene ese dolor Si te tomas algo para el dolor Te lo voy a quitar Pero el problema va a seguir existiendo Y entonces así te explicas miles de cosas Y al final me fui sin ningún medicamento Pero como soy una persona sana Se me quitó solo Así que tuve la suerte De que se me quitara solo Porque si no Me iba a gastar aproximadamente Unos 300 dólares en el médico Solo por la consulta Más los medicamentos Y iba a salir todo Al final en unos 500 dólares fácil Con el tema de los seguros Hay distintas compañías Como por ejemplo Son The Yardin Son Life En fin, son varias Que los precios más o menos Oscilan con el seguro de urgencia Con el que les estaba comentando Que es cuando vienes de turista O estudiante Que son unos 1.800 dólares Aproximadamente anuales por persona Y si no En caso de que vengas de trabajador La empresa se encarga De ponerte ese seguro O sea de darte ese seguro Obviamente Te lo quitan del sueldo Pero el seguro es obligatorio Aquí en Canadá En caso de que tú no tengas Un estatus legal en Canadá Cuando me refiero a estatus legal Es un permiso de residencia Un permiso de trabajo Tú no puedes tener un seguro Para la salud pública En el sentido de que tú No podrías asistir Con los especialistas Si puedes tener un seguro De urgencias Pero no para los especialistas Para tú poder ir Con un especialista Tendrías En caso de no tener Un estatus en Canadá Tendrías que ir Al hospital privado Como les mencioné Anteriormente Otra cosa que me he dado cuenta Aquí es que En la mayoría de las tiendas Y supermercados Está el método De pago automático O sea que tú vas solo Pagas Y sales con tus productos Normalmente en las cajas Hay como dos o tres personas Máximo Todo el mundo Lo suele hacer así Y por lo que veo Hay mucha confianza En la sociedad O sea no hay tanta seguridad A la hora De tú estar haciendo Ese pago solo Por lo que si tú Te quieres llevar un producto Yo creo que Podrías hacerlo Sin ningún problema ahora Lo ideal es que no lo haga Y al parecer Aquí no se hace Por eso es que el canadiense Confía tanto En sus ciudadanos Bueno amigos Esto ha sido un breve vídeo Contándoles un poco Mi experiencia Porque creo que Que les puede servir Para algunos de ustedes Que vengan Recuerden siempre Contratar un seguro de viaje O un seguro de estudiante Es extremadamente importante Y bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido Y nos vemos En la próxima aventura